Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, en donde quiera que usted me esté viendo, soy Soel Osorio, una vez más con ustedes, días de no haber estado con ustedes, pero ya estamos de nuevo retornando, hoy estamos en el día miércoles 14 de octubre del año 2020, y en esta oportunidad pues no vamos a predicar, no vamos a enseñar, vamos a hacer algo diferente, vamos a leer la palabra, y bueno el Señor ha puesto leer la palabra en el libro de Joel, y el libro de Joel es un libro muy amplio, habla acerca de muchas categorías, de muchas cosas que acontecieron, dice la devastación de la langosta, el día de Jehová es una, el nuevo anuncio del día de Jehová es otra, la misericordia de Jehová es otra, el derramamiento del Espíritu Santo como promesa y ya una vez cumplido es otro, el juicio de Jehová sobre las naciones, una verdad latente también es otra, y la liberación de Judá por último punto. Vamos a comenzar en el capítulo número uno del libro de Joel, que habla acerca de la devastación de la langosta, el día de Jehová, profecía de la devastación del país. Capítulo uno del libro de Joel, palabra de Jehová, que vino a Joel, hijo de Petuel, oíd esto ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra, ¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos, a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación, lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y la langosta se lo comió el revoltón, había dejado, despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino, porque el vino se os ha quitado de vuestra boca. Porque un pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vidi y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ranas quedaron blancas. Llora tú, como joven vestida de ropas ásperas por el marido de su juventud, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la alivación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, y se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. El mosto está pasado, y se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se perdió la miez del campo. La vida está seca, y pereció la higuera. También el granado, el ganado, la palmera, y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, y así se extinguió el gozo de los hijos, de los hombres, vestidos de luto. Y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid con ropas ásperas, ministros de mi Dios, porque quitada está de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la alivación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios. Y clamad a Jehová, dice la Escritura. Hay del día, porque cercano está el día de Jehová. Vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. No, ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados y los hilos destruidos, porque se había secado el trigo. Como gemían las bestias, cuán turbados andaban los atos de los bueyes, porque no tenían pastos, y fueron también asolados los rebaños de las ovejas. A ti, Jehová, clamaré, porque el fuego consumió los pastos del desierto, la llama abrazó los árboles del campo, las bestias del campo bramarán también a ti, pues se secaron los arroyos de las aguas, y el fuego consumió las praderas del desierto. Joel, capítulo 2 Tocad la trompeta en Sion, y dad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos cuanto moran en la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Nuevo anuncio del día de Jehová. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo fuerte y grande, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en los años de muchas generaciones. Delante de él consumirá el fuego, detrás de él abrazará la llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Nadie habrá que de él escape su aspecto como aspecto de caballo, de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carro saltarán sobre las cumbres de los montes, como cenido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte, dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán. Como hombres de guerra, escalarán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Nadie empujará a su compañero. Cada uno irá por su carrera. Y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad. Correrán por el muro. Subirán por las casas. Entrarán por las ventanas. A manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra. Y se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán. Y las estrellas perderán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy temible. ¿Quién podrá soportarlo? La misericordia de Jehová. Ahora pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová, vuestro Dios. Porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras sí? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aún a los que maman. Y salga de su alcoba el novio y de su lecho un opcial la novia, entre la entrada y el altar. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad para que no lo dominen las naciones. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará, solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Yo sal del norte y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz hacia el mar oriental, y su final hacia el mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, y los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion. Alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las ceras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Derramamiento del Espíritu de Dios Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijas, vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También todos los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el resto al cual Él habrá llamado. Juicio de Jehová sobre las naciones Joel, capítulo 3 Ciertamente en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo de Israel, mi heredad, al cual ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. ¿Qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Y con todo el territorio de Filistea, ¿queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque os habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Y diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregados. Haz venir allí, Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Metedlaos, porque la miez está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno y rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas perderán su resplandor. Liberación de Judá Jehová rugirá desde Sion, dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sion. Mi santo monte, Jerusalén, será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto, de los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, a causa de la injuria hecha a los hijos de Judá. Porque derramaron en su tierra sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre. Y Jerusalén por generación y generación. Yo limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y Jehová morará en Sion. Hermosa la palabra en el libro de Joel. Haciendo énfasis a seis aspectos fundamentales, prioritarios, proféticos, de actual acontecer. Devastación de la langosta, el día de Jehová. El día de Jehová habla acerca de la manifestación de su ira, cuando él vendrá a juzgar a todos. Número dos, nuevo anuncio del día de Jehová. Tres, hace énfasis de la misericordia de Jehová. Cuatro, hace énfasis en el derramamiento del Espíritu de Dios. Cinco, el juicio de Jehová sobre las naciones, lo que yo estaba hablando. Y seis, la liberación de Judá. Prácticamente todo esto enmarca todo lo que ha estado aconteciendo durante todos estos siglos. Ahorita prácticamente estaríamos en el número cuatro. El tres ya pasó, está activo. El tres, la misericordia de Dios. El cuatro también está activo. El derramamiento del Espíritu de Dios está activo. El juicio de Jehová sobre las naciones. El quinto se deja venir en breve. Y el seis, por último, que significa cuando la palabra habla de que todo Israel será salvo. La liberación de Judá. Que Dios les bendiga. Qué bueno haber estado con ustedes y haber leído a ustedes el libro de la profecía de Joel. Que Dios les bendiga. Sean prosperados en todos sus caminos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas madrugadas. Buenos días. Dios me los bendiga. Amén. 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 Gracias.